Tú no sabes lo que yo daría Porque tus chanclas estuvieran siempre Abajo de mi cama, ojalá Y que tu cepillo dental y el mío Vivieran juntos en un vaso vacío En un rincón de lavabo Iría contigo al tianguis, te lo juro Aunque piense mucho, yo te prometo cargar Las fuerzas del mandado, ¿por qué no? Si quieres un gatito, te lo compro Si quieres un perro, te lo llevo Y si se caga yo lo arreglo ¿Por qué no? Cuando tengas miedo te prometo Contarte un cuento Hasta que estés dormida Cuidaré tus sueños toda la vida Muñequita Soy capaz de ir por las tortillas Y luego los viernes Te llevaré al pozole Y bajaré la ropa del tendedero Pues ya que... Es que te amo Como un avión al cielo Como una lluvia al trueno Como el túnel al metro Te necesito Te necesito Como el vaso a la botella Como una boca a la lengua Como diez al examen De matemáticas Y luego dices que no soy chido Condenadota Prometo despertarte en madrugadas Cuando te estén ahogando En pesadillas Si te duele tu panza Te la sogaría Comería todos tus guisados Si te quedan salados Me quedaré callado Y si engordas Pues ya que... Pues ya ni modo Pues ya que... Es que me amo Como un avión al cielo Como una lluvia al trueno Como un avión al trueno Como el túnel al metro Te necesito Como el vaso a la botella Como una boca a la lengua Como días al examen de matemáticas Oh yeah, oh yeah Es que te amo, como un avión al cielo Como la lluvia al trueno Como el túnel al metro Te necesito, como el vaso a la botella Como la boca a la lengua Como días al examen de matemáticas Oh yeah, oh yeah Es que te amo